En defensa de la propiedad privada, la Sociedad Rural de Jesús María se declara en estado de alerta y movilización. Dialogamos con el secretario de su comisión directiva. Ante estas tomas, con alta preocupación, alta preocupación institucional, pero no solamente del sector rural, de todos los sectores de la sociedad. Entonces, bueno, esto lleva a que empecemos a movilizarnos, a que estemos en alerta y movilización, como en el comunicado que sacamos. Pero no en el sector agropecuario, sino toda la sociedad en general. Hay que empezar a trabajar en todo en conjunto. Pero más que la imagen de seguridad jurídica, que es confianza, confianza de los argentinos, en la institucionalidad misma de las mismas personas que estamos acá viviendo en Argentina, los ciudadanos argentinos. No es ya lo que lo ven del exterior. Principalmente el ciudadano argentino que vive acá, ve toda su inseguridad, está en su propia casa. Es decir que es grave lo que está pasando. Entonces, bueno, ante eso nosotros llamamos a toda la sociedad en general a reunirnos, a juntarnos y a trabajar en conjunto para que todos los políticos, todo el arco político institucional del presidente hasta el último presidente de Comuna se hagan cargo y salgan a expresarse y a decir las cosas como son realmente. Que respeten la Constitución Nacional, que respeten el artículo 17, donde la Constitución Nacional lo dice expresamente. La propiedad privada hay que defenderla. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Que se respeten las instituciones y las propiedades. Han ido al campo de Echeverria, han ido funcionarios nacionales. Yo no te lo puedo decir que se avale del gobierno. Lo que sí no lo desavala en realidad. No lo niega. Entonces ese es el mayor problema. Cuando vos no lo avalas, pero no lo negas, estás, entre comillas, queréndolo métanse. Entonces es complicado. Estamos en una situación difícil y aparte de la situación política que tenemos, la situación económica que es peor todavía. Está un desastre económico que, bueno, no sabemos lo que va a pasar mañana realmente en esta Argentina. A nivel industrial, a nivel del C20 de Córdoba, del G6, estamos trabajando en conjunto, en conjunto con la sociedad rural, Cartes, todas las instituciones, para tratar de darle institucionalidad a todos, de toda la ciudadanía a trabajar en conjunto. Todo esto genera incertidumbre cuando dicen que el agro no, que el productor agropecuario no liquida los granos. Es todo mentira. El productor ya liquidó al mismo ritmo que viene liquidando otros años anteriores. No más que, bueno, el gobierno con todo el aparato publicitario se encarga de decir que la culpa es nuestra. Y es todo lo contrario. Nosotros vemos con tanta preocupación como cualquier ciudadano argentino lo que está pasando. El agro está muy complicado también. No es solamente que el agro no liquida. No, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. La baja de retenciones, ¿tuvo algún incentivo por el productor para vender? La baja de retenciones fue otra de las grandes cosas que saque el gobierno nacional diciendo algunas barbaridades que dice. El productor va a vender, ya vendió gran parte de la producción al mismo ritmo que otro año, no vendió diferente. Y la baja de retención no va a influir en nada. Va a influir en que algún exportador haya vendido algunos granos más para liquidarlos. Los que lo tenían el exportador no se vio beneficiado el productor. Lo que queda el productor lo va a ir vendiendo a medida que le haga falta el ingreso de divisa para ir pagando los servicios o ir pagando la semilla para la próxima campaña. Próximos pasos a seguir. Estamos evaluando lo primero. Ya empezamos a generar reuniones con los legisladores y diputados de Córdoba que nos piensen a dar explicaciones. Yo creo que ellos están elegidos por la ciudadanía en la cual ellos alguna vez le tenemos que pedir explicaciones de lo que están haciendo. Entonces, o el por qué no se han expresado. Entonces tenemos que empezar a pedir explicaciones desde el gobernador. Primeramente acá en Córdoba, el gobernador para abajo a todos. Y después iremos a empezar a reclamar a nivel nacional. Pero no como sector rural, sino como ciudadanía. Por esto es las reuniones que estamos teniendo con las otras cámaras.